Yo lo mandé acá. Yo le quité todo, así como usted. Primero lo hizo conmigo. Desde que toqué fondo, las cosas son diferentes. Cambié. ¿Vos no crees en eso? Que alguien esté tan arrepentido por lo hecho que se pueda convertir en otro. ¡Que ese cambio es una farsa! ¿Sabes que lo que más me duele es haberte perdido como mujer? Porque lo que siento por vos, no lo siento por nadie, ¿oíste? Dime que aún crees en nuestro. Dime que no es verdad que tú piensas en mis besos. ¿Me vas a negar que desde que Charlie salió de la cárcel no has dejado de pensarlo ni un solo segundo, Jamie? Perdóname. Lo odio. Me quitó los mejores años de mi vida. ¿Qué otra cosa voy a sentir? ¿Por qué me seguís, mijo? Con mi familia no se meta más, Charlie. Lo único que le digo. La que me busca sos vos. El amor de mi vida se llama Juan Camilo Mesa. ¿Vale? Mmm... Deja los celos. Perdóname. ¿Qué estás sintiendo por Charlie hoy en día, mi amor? ¿Tanto miedo me tenés? Yo vine a desconcentrarme. ¿O es que querés algo más? Perdóname.